¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy os traigo otro vídeo de las históricas. Ya sabéis, esta nueva sección que tenemos en el canal en la que traemos a invitados legendarios tanto del freestyle, puede venir gente incluso de las batallas escritas, un poco de todo a reaccionar a sus mejores batallas las más épicas, las más legendarias, ¿vale? Antes de empezar, quiero pediros dos cositas la primera de ellas es que como esta serie está empezando quiero saber si os gusta, así que si queréis más episodios de las históricas y más invitados, deja un buen me gusta, reventad el botón de me gusta a todo el mundo, ¿vale? y también si podéis, oye, si os suscribís pues ayudáis mucho evidentemente, así que si os podéis suscribir a este canal, pues también os lo agradecería muchísimo y ya para acabar, por cierto quiero saber a qué invitados traeré, quién os gustaría que venga, qué batallas os gustaría que reaccione no sé, eso ya os lo dejo a vosotros así que dejármelo en los comentarios, quién os gustaría ver en las históricas. Dicho esto, os dejo ya con el vídeo del bueno de Mau reaccionando a su batalla contra Arcano en las semifinales de la Red Bull Internacional de 2017 para mí fue una batalla súper especial yo la viví en su momento con muchísima epicidad, creo que fue un batallón lo hacen muy bien los dos, así que os dejo con la reacción. Fue como la última gran batalla así de Arcano, ¿sabes? O sea, como que después de esta ya sí que creo que no... Y creo que fue la última vez que nos enfrentamos, ¿no? ¿La última? Sí Creo, creo. Sí, sí, sí yo creo que también Hoy estuvo en FMS, ¿no? Un año después Sí, estuvo O fue ese año De hecho, yo no, o sea, estuvo un año más en FMS porque a la siguiente internacional también fue la de Argentina la que perdió con Bennett y me acuerdo que él ahí aún estaba en FMS De hecho, vamos, yo el año siguiente me salvé porque Arcano se retiró, si no yo ya me iba al carajo un año antes Ah, bien Grande Arcano, gracias Grande Arcano Salvando al frisque Mira cómo empieza el vídeo Es que yo soy trash talk every day y ahí le dije ¿Estás listo campeón? o algo así Y se le tiré acá su su respectivo trash talk Wow, hostia O sea, además aquí la historia que teníais era que os habéis enfrentado solamente Bueno, os habéis enfrentado en Coliseum en escritas, ¿verdad? Y también en la internacional esta la de Chile que te había ganado él La que ganó La que ganó él, sí, claro Y claro, y aquí tú todavía no tenías internacionales O sea, esta fue la primera O sea, que ojo De Red Bull, ¿no? Claro Bueno, sí, sí Otra sí que sí Bueno, y espera Antes de empezar, ¿verdad? Lo único Tío, ¿tú qué pensaste? O sea, para empezar ¿En qué momento tú te enteraste de que Arcano tenía la ciudadera verde y negra, tío? Cuando entramos al pasillo Bueno, cuando nos llamaron para la batalla él como que le decía Así como que traía una bolsa, no sé Y la sacó Y se la puso así en la banca Y ya caminó O sea No se la puso hasta el escenario Se la puso como que ahí Y ya Entró Entonces ya fue cuando lo vi Ok 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 Bueno, muchas gracias Puñetero Por esa razón Muchas gracias Y ahora esta mina Está regulando Esto va para Mesa y para los reyes Para todos dos del asesino en serie Te vistes así, se entiende Los niños siempre quieren ser como sus superhéroes Es que aquí entras Él está hablando de superhéroes Sabe por qué me disto así Para que veas tu chaqueta En la piel de un campeón En la piel de un campeón Ya la traja preparada Pero no importa Hoy no se va a llevar nada Maldito m*** Vuelve a tomar una foto Ya no le gana el Jota Pero le gano este Joto No le gana este Joto Arcano lo está haciendo Está con nosotros Tú me recuerdas a mi ex Porque aunque te f***e cada año Siempre quiere volver Sí, ya sé Nah, qué batallón, tío Está muy guapa esta Ya sé, ya sé Pero este año no Ya lo escuché No estoy sordo Antes me ganabas también Antes eras gordo Cuidado que este año Igual te lo dicen a ti, eh Seguro, seguro Aquí nada ha cambiado Te gané como gordo Ya es que son bien creativos Dice que le ganó Delgado Pero yo sé Porque es la medicina No el flacaste por la comida Bajaste de peso Porque esconde Ya te pegó el SIDA Uuuuuh Dice que le pegó el SIDA Arcano lo hace siempre aquí Yo improviso Y le pongo al fin Voy a ser una leyenda Como Freddy Mercury De Queen Vas a ser así En serio Mira como ya Te he quitado del medio Como un árbol Te porto al medio Se lo quitó No la cortó Ni minuto y medio Esto es una barbaridad Aquí hay gente Que dice lo de Que si riman medio Que si una cosa Que si la otra Tío Esto es una locura De rima Rollo pop de la historia Aparte Aparte Si tiene un poquito De complejidad Porque te parto al medio O sea de cortar Claro Yo creo que ahí tal vez Minuto y medio Y te parto al medio Pueden significar lo mismo Pero te quito del medio Pues del El medio Del que estamos O sea estamos en el medio Tú estás en el medio Del rap Y minuto y medio Ahí yo creo que Se puede comparar Con la de Te parto al medio Porque es mitad Pero el otro medio Es del medio En el que te desenvuelves Y Y sí A mí me gustó mucho El haberla ejecutado así Es que Yo en esos tiempos Ya llevaba 15 batallas escritas ¿Sabes? O sea Yo ya llevaba Yo ya había hecho ahí La de Charlie Mack Ya había hecho ahí La de Contra Unas que estén Contra Underdame Ya había hecho un montón De batallas escritas Donde yo ya usaba recursos Que en ese momento Nadie entendía Las gun bars Yo ya usaba por ahí Y hasta ahorita Yo creo que van a ir Entendiendo muchas cosas Que yo hice mucho tiempo atrás Pero pues tampoco Soy un Tampoco voy a poner Hacer videos Explicando mis rimas ¿No? Pues ni que estuviera Pendejo No hubiera que hacer Claro No sé si lo entiendo Pero bueno Fue un rimón para mí Fue histórico Y además que eso Que también creo que lo que mola Es esa parte también De la magia del free De que Para mí las mejores rimas De las batallas son estas ¿Sabes? O sea rimas como al momento De algo que acaba de pasar Demostrándolo Y uniendo como muy bien Todos los productos De hecho De hecho si te das cuenta Ahí cuando la Se quita la La sudadera Tira lo de Freddie Mercury Y de Queen Y yo dije ¿Qué diré de Queen? Se estaba buscando Una canción de Queen Así de repente Y luego que se quitó La sudadera Y dije Ya ch***a tu madre Sí, sí, sí Sí, error de arcano Ahí, ¿eh? Ahí tuve un error De novato un poco Bueno y aquí Mira tu cara También de Acabo de soltar un rimón Y aquí ya Y el acting de esa rima Está guapísimo también Él cerraba, ¿no? Que si él cerraba Sí, sí, sí Porque yo empecé Sí, claro Sí, claro Ah, no Y la tira No me acordaba de eso Vivo el músico Porque tú ya me aburriste Estúpido No es una rima inteligente Aunque te la esté gritando tu gente Se cayó a la sala Es el lugar Desde donde vas a ver la final Desde ahí Voy a ver la final Porque también estoy en ti Y en toda la humanidad Mientras que tú La vas a ver Silviendo Martini La final la vas a ver Por el streaming Yo la veo por el streaming Asesino se muere Por ver Martini Tío, esto es el relleno De la historia, tío No, no, no La voy a ver por el streaming Asesino se muere Por verme en bikini, hermano Qué barbaridad Sería interesante Ver a Arcano en bikini Ya que lo piensas No sé si me muera por eso Pero Asesino confiesa Que sí se muere Por ver a Arcano en bikini Confirmación No sé si me muera por eso Pero sería interesante Sí, sí No, banco, banco, banco Estaría bueno Cabrón Y él me mira a oscura Cuando está en su habitación Yo en la habitación Lo miro por la cama Yo en la habitación Yo sé cómo te llamas Mientras tú estabas En los programas Yo estaba en el micrófono Llenándolo de flamas Mientras yo estaba En los programas Arcano lo está haciendo Luego improvisa Vengo para sacar Una sonrisa Repite esa rima Cuando vuelvas a Televisa Ok Mira esa mierda Improvisa Él me tira Por lo de Televisa Pero ahora soy yo El que se caga De la risa Cuando miro en los programas Cómo te ridiculizas Dios Aquí ya se acaba la batalla Así es que Yo rapeo Y tú te cagas En los pantalones Yo me cago En los pantalones Pero tú te cagas En las competiciones Mira esta Después de esto Yo seré consentido Dice que soy el consentido Espera esto que es O sea aquí tienes una camiseta Me aventaron una camiseta mía Adiós Que decía campeón De ser campeón O el mejor que se ha parido No me acuerdo Estás haciendo Estás haciendo como Messi Cuando hace la de la Pero ahí yo cerraba Que cerrabas tú O sea empieza Arcano Ah pues sí Pero es que ese tiempo Era se acaba el tiempo Y se acabó Sabes no era tanto el Yo empiezo tu sierra Si no se acabó el tiempo Claro o sea Es que realmente de hecho Si Arcano en la anterior ronda Cuando le dan el tiempo No hubiese tirado la suya Habrías hecho las suyas entradas O sea que en esta batalla Hiciste una entrada menos Sí 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 Pero te digo en ese tiempo Como que no se contara tanto Las entradas Sino como Claro Se acabó el tiempo Claro sí 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 Era más Hasta en los minutos Te gritaban ¡Tiempo! Cuando estaba sacada Diciendo tu Sí 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 No sé si me acuerdo Muchas bateas Y el embaca De también eso O sea de De alguien intentando decir Como la última rima Y el embaca Tiempo 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 Y ya está Focándose para Sí 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 Eso era un clásico Sí era así Muchas gracias Muchas gracias Javi-chan Por esa oración Por esa oración también Eh... Nada Bueno Esta batalla Para mí batalla Súper histórica Creo que fue Como digo Para mí es la última Gran batalla Ha sido de Arcano Y también creo que Como revancha vuestra Estuvo muy guapa Y bueno También tiene que tener Un montón ¿No? 21 millones de visitas Madre mía Es que te digo Que las visitas En ese tiempo Estaban súper Súper arriba Bueno gente Espero que os haya gustado Este episodio De las históricas Del bueno de Mau Reaccionando a su batalla Contra Arcano Creo que ha soltado Pues muchos datos Que tal vez desconocíamos Y me ha parecido Muy interesante Su reacción Así que nada Como he dicho al principio Si os gusta esta serie Si queréis más vídeos De las históricas Reventad el botón De me gusta Reventad el botón De suscripciones también Y pues poco más Un besito Y nuevo mañana Hasta la próxima chavales